Amor por la Patria Hola Patriotas, seguramente ustedes habrán oído hablar del proyecto de negacionismo que fue contra el negacionismo, en el fondo que fue aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre y que actualmente está esperando la votación del Senado, ¿no es así? A raíz de esto, algunos parlamentarios de Chile vamos, irán al Tribunal Constitucional por el proyecto que condena el negacionismo a los crímenes del general Augusto Pinochet acusan que restringen la libertad de expresión, el proyecto que busca penalizar con hasta tres años de presidio a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones de los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar ya fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 22 de septiembre y está a la espera de ser debatida en el Senado El proyecto de ley que busca castigar el negacionismo de los abusos cometidos durante el gobierno del general Augusto Pinochet vivirá un nuevo capítulo debido a que Chile Vamos recurrirá al Tribunal Constitucional al TC para rechazar esta iniciativa el proyecto que busca penalizar con hasta tres años de presidio a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones supuestas de los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar ya fue aprobada, recordemos, en la Cámara de Diputados el pasado 22 de septiembre y estaba a la espera de ser debatida en el Senado cuando nosotros escuchamos esto que fue impulsado, por ejemplo, por la diputada Carmen Gers por Camila Vallejos, por Carlos Cariola por Gabriel Boric por toda esta gente por lo más probable es que también por Gonzalo Inter y por George Jackson, por ejemplo por Florcita Motúa, por Thomas Kirch ellos están queriendo sancionar a las personas que no solamente sean simpatizantes del gobierno militar que, como todos sabemos, sacó a Chile de esa especie de caos absoluto del comunismo del año 1973 cuando el país estaba absolutamente quebrado y según declaraciones, por ejemplo, de la Contraloría General de la República del Congreso fue declarado un gobierno que estaba al margen de la Constitución recordemos, ¿no es así? la Corte Suprema también pues a las personas que son simpatizantes del gobierno que vino después restaurador de la democracia al gobierno restaurador del progreso de Chile del liderazgo de Chile y que puso a Chile en el mejor lugar que ha estado en el aspecto económico y de liderazgo en Sudamérica de progreso, desarrollo, no es así a todas esas personas las quieren condenar las quieren sancionar a raíz de esto, como les digo un grupo de diputados donde hay diputados de Renovación Nacional de Bópolis también están presentando un requerimiento frente al Tribunal Constitucional para que esto se declare inconstitucional que no tiene sentido ahora lo que uno se pone a pensar acá es que esta misma gente que son por ejemplo Carmen Gers Camila Vallejos y toda esta gente Carol Cariol, etc. admiran de una forma increíble por ejemplo el modelo cubano que está regido por el comunismo y bueno y ahí yo digo ¿quién les aplica una ley de negacionismo? recordemos que el comunismo en muchos países de Europa está prohibido por ser un partido genocida y causante de la mayor cantidad de muertos que hayan existido en la historia de la humanidad algunos dicen sobre 150 mil otros sobre 150 millones otros sobre 200 millones en fin en cualquiera de todos los casos de las cifras que se tiran es un partido absolutamente genocida y por ejemplo los comunistas chilenos como Carmen Gers no sé como como Camila Vallejos como Carol Cariola etc. etc. lo alaban y lo admiran y personas por ejemplo como el mismo diputado Alejandro Navarro lo declaran como centro de su admiración el comunismo entonces a ellos que son admiradores de ese régimen ideológico que ha causado tanta destrucción al mundo y que sigue causando destrucción en el mundo como lo podemos ver todavía en Cuba o en Venezuela y lo que está empezando a ocurrir en Argentina y también que valían la violencia como método de recuperación del poder como lo estamos viendo acá en Chile a ellos no le hacen nada y ellos más encima son los dobles estándares y los descarados que están presentando una moción para sancionar bajo el concepto de negacionismo a todas las personas que son partidarias de los logros que alcanzó el gobierno militar que por lo general son personas absolutamente pacíficas las hemos visto por ejemplo en las manifestaciones a favor del rechazo de la nueva constitución donde hay personas que se declaran abiertamente partidario del régimen que instauró el gobierno militar pero son personas absolutamente pacíficas entonces y ellos que son absolutamente violentos y que amparan y que reconocen como exitoso el modelo comunista ellos quedan como blancas palomas entonces esto no tiene ningún sentido incluso más aún el José Miguel Vivanco que no es para nada amigo de los patriotas que siempre está tratando de destruir en el fondo la labor de los carabineros etcétera etcétera incluso él que es el el director de la división de las américas de human rights watch condenó la iniciativa o sea esta misma persona que es del human rights watch condenó la iniciativa que fue despachada al senado además la encontró que va en contra de la libertad o sea estamos hablando de José Miguel Vivanco una persona que es absolutamente contraria por ejemplo a los que podrían ser los principios conservadores de Chile y también a los carabineros incluso él reconoce que este proyecto de ley que justifica que condena el negacionismo comilla que ellos quieren que sea condenado vulnera no es así la libertad hace algunos días como les dije fue despachado al senado la iniciativa que pretende sancionar a quienes justifiquen aprueben o nieguen las violaciones de los derechos humanos es decir nos van a mordazar y nosotros no vamos a poder expresar nuestra libre opinión al respecto Vivanco José Miguel Vivanco que es el director de este organismo de derechos humanos que siempre ha condenado por ejemplo a los carabineros que pidió una reforma para los carabineros pero ni siquiera él ampara esta determinación que están tratando de promover por ejemplo personas como Carmen Géz como Carlos Cariola como Camila Viejo etcétera y dice amenazar a alguien con la prisión o cárcel solo porque niega la validez o intenta justificar las atrocidades que a juicio de ellos se cometieron porque a juicio de nosotros son cosas dignas de análisis no es así es una censura dice es la imposición de una restricción que no es plausible ni proporcional y no está justificada a la libertad de expresión y es precisamente esta libertad de expresión la que personas como todas estas que ya me he cansado de repetirles que son principalmente los admiradores y los representantes del partido comunista chileno lo que quieren hacer es ponernos una mordaza en la boca para que nosotros no podamos encontrar absolutamente nada bueno del gobierno militar y hay muchas cosas buenas en el gobierno militar no es así nos convirtió en líder económico en Sudamérica en líder de progreso en fin se exportaron por ejemplo modelos chilenos a todo el mundo el modelo económico etc se logró estabilizar el país se logró darle orden al país a ver tal vez para las personas que actualmente tienen 16 años como esas que se andan tirando de los puentes y que están absolutamente deconstruidas tienen una visión absolutamente negativa del gobierno militar pero el gobierno militar hizo muchas cosas buenas por lo pronto restauró en el fondo la democracia porque íbamos camino directo a un sistema totalitario o a una guerra civil bajo el gobierno de Salvador Allende últimamente escuchaba incluso decir a algunas personas que Salvador Allende era una persona inteligente entonces ahí yo creo que hay que ponerse un poco los paños fríos señores que están diciendo esas cosas y ver bueno definamos primero qué es ser inteligente cuál es el concepto de ser inteligente porque cómo se puede catalogar de inteligente a una persona que de partida encabezó una revolución que llevó a Chile a la pérdida de la democracia absoluta a una persona que admira por ejemplo y que se asoció con personas como Fidel Castro que hace más de 60 años tienen condenado absolutamente a la miseria a la pobreza a todos los cubanos entonces hay que tener cuidado con lo que se dice es decir inteligente no solamente una persona que lee inteligente no solamente una persona que lee o que domina muchos idiomas la inteligencia va mucho más allá por ejemplo cómo saber analizar temas que son bastante lógicos y que nos admiten más de una o dos interpretaciones y créanme ustedes que una persona que fue elegida presidente de la república como él como Allende con una miseria de votos de superioridad con respecto al señor Alessandro que venía después y que no aprovechó esa oportunidad para ser grande a su país que no aprovechó esa oportunidad para luchar por la grandeza de este país y por la grandeza de todos los pobres de este país y de toda la gente de este país en ningún caso es una persona inteligente de este país Gracias por ver el video.